Aunque lejos se encuentre mi madre Yo a mi Cristo le quiero pedir Que la cuide y que me la guarde Y que este día sea muy feliz Una tarde me dijo mi madre Hija mía, entrégate a Dios Día y noche le pido a mi Cristo Para que le des tu corazón Tus consejos ya se realizaron Madre mía, el Señor te escuchó Y yo le canto y le sirvo a mi Cristo Gracias madre por tu oración Que bonito es en él a una madre Que le sirva a mi Señor Él ahora por todos sus hijos Para que se entreguen al Señor Los que tengan con ellos su madre Que le den gracias a Dios Esas madres que ayer día se fueron Allá están felices con el Señor Los que tengan con ellos su madre Que le den gracias a Dios Esas madres que ayer día se fueron Allá están felices con el Señor Que bonito es en él a una madre Que le sirva a mi Señor Que le sirva a mi Señor Él ahora por todos sus hijos Para que se entreguen al Señor Para que se entreguen al Señor Esas madres que ayer día se fueron Allá están felices con el Señor Esas madres que ayer día se fueron Allá están felices con el Señor ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.